Ya le damos el 3, 2, 1 Oye, Ander, nos vuelve a tocar Que putada, que esto sea en la primera y que no sea en la final Esto no es fenónimo, pero hay que hablar Que tú eres un fenómeno y yo un fenomenal Anda, que me vas a contar de hace rato Yo llevo mucho tiempo pasando por campeonatos Tú eres un meteorito que se ha caído Te han pedido un deseo, pero yo los cumplo a ratos No cumples a ratos, yo te parto porque soy el bueno Tú no eres tan hardcore, hardcore, yo te gano en tu terreno Tú ten cuidado que pongo el freno No es un fenómeno fan, pero yo soy un fan con guardián en el centeno En el bolsillo y tú y yo en leno Eres otro pardillo y en el bordillo acaba todo tu estilo Luego yo rimo, si me duele el timón es porque Tengo demasiado corazón para tan poco cuerpo Para tan poco cuerpo, hermano Ahora entiendo por qué eres un tacaño Tú eres el cometa Halley Para que me puedas ganar has de cumplir los 70 años Y por eso ya no me ganas Oye, Amber, ¿crees que con las métricas pasabas? Claro que es fenómeno fan Son los fans de Deadpool Te quieren y no te miran ni a la cara Yo soy un fan del cometa Halley Porque soy el Halley Vengo a bailar como un breaker Escribo con sangre dentro del paper Hasta el punto que mi sangre Se está fusionando con los vertidos de un grimer ¿Qué me estás contando, loco? Yo no tengo un fenómeno Tú eres un feo por lo menos Por los dedos Si son más gordos que 30 culos puestos Yo soy el presupuesto de tu reemplazo que viene nuevo Sí, que viene nuevo, que viene luego Pero en este juego yo te gano Porque si lo vais, ¿veis? Hermanito, claro que es un fenómeno fan No es el de la cometa Pero no sabes llevarla a Halley Y por eso David te gana a su hijo David, eso no lo entiendes, niño pijo El fenómeno soy yo Y por eso te corrijo Porque tú ganas a las compes que yo ni me exijo Escúchame, mejor tú no empieces He venido a rapear para dejarte entre los peces Es un fenómeno que ha pasado a veces Por eso yo en todas mis frases puedo poner once S Porque tiro rimas que no catalogas Y tú estás catando zorras que en verdad no me apetecen Loco, tú ten cuidado que mi estilo te crece Tu estilo te crece No llegas a la plataforma ¡Tiempo! Muy buena, muy buena Se, Se, Se Se, Se Se, Se En Tres, Dos Uno ¡Domesticar! Domesticar, pongo la goma y voy a masticar Todos me vienen de dos, estamos pero la riñones al cerca Y como tú estás tucha verbal No tienes el rap, no tienes na', no entiendes nada Te marco el penal, tiro por la escuadra, no puede entrar Yo soy el rey, me llaman Gessman y todos me preguntan Se buscan el rap, yo estoy hace tiempo a luz, no vas De bueno, pero yo te gano otra vez cada vez que fumo Los besos que fumo, ¿ves? Eres un chumo y no ves que yo te fumo de uno y de tres Yo no le doy al palo, si me he quedado rezagado No dormiré, de lunes a lunes me aburres Eres un perro, un cazurro Sabes que gano y te gano, mi hermano, por eso te uso igual burro Tu estilo borro, por eso lo barro Me juego otra pirra, me voy a jugar los viernes al fútbol Y marco un gol, me voy para allá Todas preguntas no tienen el rap No llegas loco, no tienes el nivel que tengo cuando saco todo el ADN verbal Tú eres un bueno, no me dices na' Tú no eres bueno, no me dices na' Si creo que mi estilo está años luz como la NASA ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa, loco? Que ahora entro yo a rapear Porque ninguno de estos sabe lo que apatidad que yo te puedo mostrar Dicen mucho que tú en la batalla me ibas a ganar Que no eres Digerman Tú eres el principito, yo el rey de verdad Tú el rey emérito, por lo que yo creo recordar Tú tienes un sequito y yo mucho rap real Por eso te gano enseguida cada vez que es la movida Por eso yo creo, tú no eres un muñeco, tú de barro Tú eres un gole, no haces lo que yo te deseo Anda, anda, mejor que te escondas Banda, porque ninguno me puede ganar cada vez que yo estoy rapeando Por eso hoy me siento como en casa Hasta la tengo a cinco minutos Por eso puto me parece que delata Yo soy Goofy y tú Pluto No, 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 porque perro ya no habla Anda, anda, te has ido a la mierda Porque yo tengo tablas, las tablas que con Leo DiCaprio no se hubiera muerto Por eso hablas demasiado de lo que me querías contar Pero te he ganado Ya no hace falta más rondas para rapear Ya he matado a esta puta Así que espero que lo asumas Tú no ves que es un escape o un punto de ruta Esta la base es del Mino Jun menospreciado Valoro al rap al que tú tanto disfrutas He aportado demasiado a esta cultura Pero por eso creo que ya no tienes calibre Ander, ¿sabes por qué no sirves? Porque has tirado eso Dobby, ya puedes recogerlo, eres libre Pero tan solo si lo elijo Porque no puedes meterte con mis confines Hemos pasado el confinamiento Esto es Navidad, miento, te han faltado calcetines Ya no te han dejado regalos Igual la ronda anterior, por eso has pasado Tú preguno y yo segundo hermano Nada, el primero es mi puesto asegurado Cambio Comiéndome el coco a modo de almuerzo Hasta que se me va la rayada como el frío en marzo Así que cállate la boca que yo tuerzo El marco en el que sales posando para la foto No que equivoco, yo a veces fumo choco Si soy con el moroco, toco todo con el arca Yo estoy en mi barca, disparo a este jarco Esto va boca a jarro, tu boca no toca tada Aquí eres la tana, yo digo ventana Nadie llama en patas, tú en cuatro patas Tírate por la ventana, loco, que yo estoy tanando mi alma Y el precio es demasiado que nadie puede comprarla Y eso que regalo, todo lo que yo tengo Yo ya no doy al palo, no fallo Yo visto a tengo que arte tengo Si te partes en el partenón Esto te arde y te da en el pulmón Y entiendes para retirarte ¡Tiempo! ¡Va, va, 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 dos, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Qué has dicho, loco? ¡Loco! Lo que me fumo yo si lo pillo a cinco el choco Así que cállate, que yo al pro evoco Provoco más gordo que un volcán estampando en Toronto En Toronto y por eso te rapto Pero me da igual porque a cualquiera yo lo hundo Dices de rimar con poco porque te ha dicho moroco Es la frase puente pero con cinco segundos Pero te hundo, tú no eres elocuente Mejor que te lo cuente Todo el mundo juega al fútbol en el viernes Voy a Johannesburgo Yo no voy a hacer la típica Métricas y técnicas que no ves ni alzando en el... ¡Ah! ¡Sí! O la del patrón, ¿está en Johannesburgo también o me colado yo? ¡Anda, por eso tú te vas! Porque el pringado pierde cuando llega el campeón ¡Ah! Cuando llega el campeón Si tu nivel es poco, creo que tengo un error Te has colado, es cierto Si quieres te ayudo, bro Hay que pasar al mercadona ¿Le ayudo, señor? ¡Sí! Me ayudo, señor Es que no sabía si yo tenía una polla o tenía otro bastón Y por eso tú ya te has ido Porque yo te he corrompido toda tu falsa ilusión Pero yo sí que tengo el bastón Porque juego como Borja En otra división Mejor que tú las cojas Tú vives en la lonja Yo me convierto en Gohan Y hago transformación Haces la información tú, mi pana Pero ten cuidado que el pelo a ti no te cambiaba Que tú no eres el ángel del que tanto hablabas Y yo soy Lucifer Tienes miedo hacia mi doble cara Pero tengo un guardián Que a veces va conmigo Y otras me protege espaldas Pero yo no soy el que respalda Si alguna vez dices algo Ten cuidado con tus palabras Pero tranquilo, cabronazo Porque por eso ya no me paras Tú no tienes un ángel de la guarda Tienes un ángel guardián Aunque te resurja Sigues estando en medio de balas Porque soy un badass como Jagui Homie Vente conmigo y fumamos palas Yo voy en Impala A veces con Gelato Blue Tú eres otro tonto En un iglú no igualas Último Y no me igualas, cacho cerda Dices de El Palace A esto me recuerda Sería mucho un hotel Si a Rap se la refiere Porque yo soy el que tiene la suite Y tú me abres la puerta ¡Tiempo! ¡Ruido para Ander y Jarko! ¡Uh! Barras A mi izquierda Ander A mi derecha Jarko Me lo dais en 3, 2, 1 ¡Pasa Jarko! ¡Ruido para Ander!